Sí, tío. No se entera, ¿eh? La granada ya está salvado. Va, chavales, ¿eh? Por favor. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Loco, loco! Eres un personaje. Se oye ahí de fondo. Va, va, va. ¡No haces warran, Willy! ¡No haces warran! ¡No haces warran! Mira, oscuro, mira, oscuro. ¡Oscuro, oscuro, 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 oscuro! Cosmic, Cosmic. Mira el portón, mira el portón. Aparezco en azul, aparezco en azul, aparezco en azul. Estoy mirando azul, estoy mirando azul. Falto muerto. ¡Oscuro, oscuro! ¡No le vayas! ¡No le vayas! ¡No le vayas! ¡Uno va a azul, no va a azul! Va, va, va. En barra del siguiente. Aguantando oscuro. Va, 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 va. Métete, tío, no lo pienses. Piense ahí, no lo pienses. Métete, que yo tengo que colgarlo. ¡Va! Haremos final del siguiente ya. Final, Trimsy. Vale, vale, vale. ¡Tú vienes al siguiente! ¡Tú vienes al siguiente! Sí, sí, ya apuro, ya apuro. Al final uno ha tocado al Monks, el Monks. Me paran, me paran uno a lo oscuro. Estaban las rotaciones, eh. ¡Este, en barra, en barra ha tocado, en barra ha tocado! ¡Joder! Se ha comido rafas el colgado, eh. ¡Buena, buena, buena! ¡Toma, se toma, se toma! ¡Mira, anda oscuro! ¡Tengo otro, tengo otro! ¡Muerto, muerto! Yo puse a la plataforma, yo puse a la plataforma. ¡Miradme, Warren, miradme, Warren! Yo tengo un... ¡Toma, se toma, se toma, se toma! Yo disputo, Will, tú mírame. ¡Uno oscuro! ¡Muerto, coche! ¡Muerto, muerto, coche! ¡Estoy en el siguiente! ¡Wow, me viene oscuro y Warren, oscuro y Warren! ¡Siguiente, siguiente! ¡Siguiente! 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 Voy yo a disputarlo solo, voy yo solo, eh. Voy yo solo. Tirar... Tirar pa' atrás, tirar un... Bueno, tiro yo pa' atrás, tiro pa' atrás. Yo haría, eh, Willy. Sí, da igual, diez segundos. Yo nunca me he respado, un cabrón. Ah... Hay dos más. ¿Lo ves? ¡Lo ha cambiado! Pasa dos por dónde. ¡Qué cabrones! Tocado en el punto. ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Tocado en el punto! ¡Estoy solo en el respawn! ¡Joder, en el punto! ¡Voy llegando, voy llegando! ¡Joder, en el punto, tío! ¡Buena! El respawn me mata de un poco. ¡Buena! Trabajas importantes ahora. ¡Buena! Otro más, otro más, otro más. ¡Dalele, dalele! ¡Me hace hola! ¡Me hace hola! Sí, hola, hola. ¡Buena! ¡Es que buena, rubiete! ¡Buena! ¡Buena! ¿Sabes qué queda? ¡Me viene por la espalda! ¡Desde la anterior! ¡Dalele! ¡Dalele! ¡Me meto en agua! ¡Me meto en agua! ¡Me meto en agua! ¡Me meto en agua yo! ¡Tocadísimo dentro, tío! ¡Me vienen dos! ¡En el anterior dos! ¡Otro más! ¡Vuelto uno en el siguiente! ¡Otro! ¡Buena! ¡Dalele! ¡Dalele! ¡Buena! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Otro el Flores! ¡Naz con el anterior, eh! ¡Para que! ¡Para que el chaleco suba arriba! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Pilar! 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 ¡Para que el Flores y yo! ¡Nada! ¡Muerto! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Dos! 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 ¡No puedo con el otro! ¡Muy buena! ¡Otro soméis! ¡Méteros! 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 ¡No! ¡Dos! 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 ¡Bandos! Estoy en portón. El siguiente por favor. Estaba tocado el siguiente. He tocado el tronning. Me he quitado un poquito. Me he quitado un poquito mi endage. Muerto. Aguanta. Aguanta. ¿Qué pasa, hombre? Muerto Mira azul, mira, cojo salto, metelo porfa Cojo salto, cojo salto Hay otro azul, 2 por escalera, azul 3, 3, 3 Van por arriba todos Puerta grande, puerta grande Muerto, puerta grande Dos más, dos más Hay que entrar, hay que entrar Eh, 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 camuflaje, buena, buena No, espera, espera Se esconden todos Muerto uno Splash Bueno Es que hay que hacer en el siguiente Muerto Hay nadie arriba Nos han tirado como, el muestro Hay dos arriba Dos arriba, dos arriba Aguantad, aguantad Toca ahí, toca ahí, toca ahí Estaba ahora Aparezca más, aparezca atrás Mírame warran, mírame warran, tengo coche por tirarlo aquí Warran, yo te tengo warran Vale, cerró por el coche, cerró por el coche Cerró por el coche Un atras, azul, tuve Pasen hola, pasen hola, pasen hola, tío Y ya por arriba, por arriba Vale, vale Oh, he tocado uno, buena Quince, eh, estoy aquí, me voy para cristales Ah, tío, con el puto humo, guarros Quédate, quédate, me quedo ahí Otro más atrás, otro más atrás, muerto uno atrás, otro más Voy, 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 voy para atrás, voy para atrás No, tío, he cargado una atrás Tocado, 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 tocado Están, están... No entréis, no entréis, eh Me folla, me folla, he tocado, tocado Tocado, tocado Tocado, tocado Me meten, tío, dos, tres, uno tocado Fuerto, muerto Pusea, posea, posea, posea Pusea 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 Pele, pele oa Muerto, tu vas arriba Vete Kruger, vete, vete Que hay uno por aquí Intenta el deercita Cu consulta Muerto Guadania arriba, tocadísima Por mucho Guadania arriba, tocadísima Para esto, muerto, muerto de agua daña Guadania, muerto de agua daña Buena, buena Hay otro arriba, y otro arriba, o agua, no sé. Arriba, arriba, arriba mío. Buena, buena. Dos, 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 cojo. Otro arriba, otro arriba. Buena. Dos dentro, dos dentro, uno tocao. Otro arriba. Me tira en hola, me tira en hola. Calma, calma, calma. Otros, dos en el punto. Me folla el otro, me folla el otro. Dos más. Oh, vingaje, vingaje, vingaje y arriba, vingaje y arriba. Quedan 20, chavales, quedan 20. Ah, me quedo oscuro yo, ¿vale? Tengo oscuro yo. Queda el fondo, fuera, fuera, para apoyarle. Tengo oscuro yo. Tengo oscuro, tengo oscuro, tengo oscuro. El camuflaje me entra, Willy, que oscuro. Una. Tengo oscuro, tengo oscuro, tengo oscuro. Azul, azul. Vamos alto. Azul y salto, eh. Nos ha enfocado. Buena. Buena, poco más. Buena. Puerta grande, pero es que un poco más. Cuenta, cuenta que no le salgas, no le salgas. Tocado, muy tocado, raptor izquierda. Tengo oscuro, tengo oscuro. Quince, 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 quince. Salto, salto enfocadísimo. Te entra, te entra. Siguiente, siguiente, alguien. Vení, siguiente, alguien, por favor. Vale, Vinci, quédate, quédate. Vete para arriba, vete para arriba. Ahí en el final, ahí en el final. Lo voy con Camu, lo voy con Camu. No, no. Apoyo. Muerto. Hay otro aquí, eh. Estoy llegando por warran, voy por warran. Me ha abierto, voy a matar. Entra, entra conmigo, por favor. Voy por warran, estoy llegando por warran. Vale, entra por arriba. Se está apuntando el warran del final. Buena. Madre mía. Voy a intentar hacer un vendaje. Oh, ¿puna forma? Buena. Muerto, muerto. Me pemea, me pemea. No te ves tú. Me han pemeao, cabrón. Pusea, pusea, guinoscuro. Arriba, 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 arriba. Buena. Pusea, siguiente. Madre mía lo que he hecho en el respawn. Sí, mira yo en el punto, chaval. Se nota que nos juega ya. Has visto que se nota, ¿no? Cuando nos juegas, cabrón. Y eso ha llegado también con el mal, la verdad, ¿eh? Cuatro, tío. Buenas, chavales. Tomar captura, ¿eh? Tomar captura.